bienvenidos señores una vez más otro vídeo otro unboxing esta vez tenemos a estos amigos los ser tac vamos a darle un boxing y configuración para este vídeo vamos con el vídeo y aquí lo tengo señores este dispositivo que generó tantas satisfacciones como controversias cuando se lanzó y ahora les vamos a decir por qué este dispositivo que mucha gente es al principio pensó que servía para seguir personas lo cual fue un gran acierto pero apple ya se pensó este dispositivo no es para seguir personas este dispositivo es para esas personas olvidadizas como yo que por ahí se olvidan muchas cosas y no saben dónde la han puesto como las llaves por ejemplo de mi casa por ejemplo para monitorear el seguimiento de mascotas y casualmente como hay muchos vídeos en esta comunidad tan grande como es youtube este dispositivo lo han utilizado para rastrear alguna bici o algún vehículo un auto una moto o lo que sea pero bueno así es la caja así es la presentación este dispositivo fue lanzado por apple en abril del año pasado fue anunciado en abril del año pasado con una publicidad que es muy genial es muy genial lo que hicieron pero bueno vamos a les voy a mostrar el paquete y vamos a abrirlo aquí al estilo apple hagamos aquí y sacamos todo lo que hay en la caja nada tenemos documentación como nos viene importado a pelo y aquí está alerta con más información fíjense que viene en inglés en francés y en español y vamos a configurarlo les comento que la superficie metálica que llega es muy propensa a los rayones así que le vamos a poner un protector también bluetooth encendido en el iphone también wifi y vamos a proceder a sacarle todas a despegarlo no cuando yo tire esto miren lo que es la flechita me veo yo aquí hola muy me encanta esto demuestra únicamente la calidad de los productos de apple no miren hola demuestra la calidad de los productos de apple bueno una vez que yo tire esto van a escuchar el sonido así que vamos a vamos a hacer silencio todos y se va a escuchar el sonido lo haría acá o lo hago cerca del micrófono lo voy a hacer cerca de él del micrófono para que escuchen el sonido que hace cuando le saco la tira aquí está alerta muy bueno miren lo que es una huella digital bueno ahí tiene una huella digital unas cosas más sobre este dispositivo de apple es que ustedes van a poder rastrear todo rastrear no todo van a rastrear cosas sencillas objetos como les dije desde llaves llaves de la casa del auto mascotas traqueo de vehículos esto no es un gps esto es un dispositivo que pueden hacer el seguimiento a través de bluetooth únicamente bluetooth seguimiento a través de bluetooth es un tracker por bluetooth lo que utiliza alerta que son las redes de iphone que hay por todo el mundo cuando se lanzó apple decía que había un billón de unidades de iphone teóricamente tendría que funcionar acercándolo dicho y hecho señores dicho y hecho miren ahí está ya me lo toma ahora para qué lo voy a usar yo esto esto se puede bueno mochila bicicleta cámara también para equipaje para rastrear equipaje esto viene bien para las personas que que van que viajan por avión o que viajan en colectivo cada tanto como yo no que llevan una mochila o un equipaje y si quieren asegurar que el equipaje vaya consigo no yo sólo voy a poner a las llaves de momento lo voy a usar para las llaves lo voy a y ahí está y ahora obviamente que me muestra que está conmigo acá no lo tengo aquí no más cerca pero también los que tengan el iphone los que tengan el iphone 11 en adelante van a poder usar la búsqueda de precisión que ahora se los voy a mostrar lo que es eso no y obviamente si yo por ejemplo agarro y lo muevo me muestra ah y lo que estoy notando es una vibración en el teléfono es como que está vibrando y cuando está cerca ahí me muestra que está acá no pero si yo lo alejo alerta lo alejo me va mostrando con una precisión increíble y también lo podés hacer sonar ahí no está ahí lo tengo yo estoy usando un micrófono inalámbrico lo voy a poner cerca del micrófono para que se escuche el sonido después tenés el modo perdido cuando activas el modo perdido a la persona que lo recibe le va a aparecer un mensaje no cuando uno va a continuar el modo perdido tiene que poner un número una o un número o una dirección de email y después si esa persona lo encuentra lo único que le va a aparecer es el sitio de apple con toda la información tuvo dirección de email y tu teléfono para que si es una buena persona el que lo encontró de los retornos de lo devuelva en este caso es el modo perdido va se vienen más vídeos y vamos a hacer más pruebas porque estoy en una ciudad de argentina en la cual yo considero que hay cierta cantidad de iphones para probar que este dispositivo si funcione y vamos a hacer pruebas este muy radicales que se vienen acá hacen unas pruebas básicas se vienen nuevos vídeos gracias hasta aquí señores yo estoy aquí porque ustedes están allí gracias a ustedes por ver este vídeo si les gustó denle like suscríbase para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo